¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de ANSES. ¿Cuánto cobro en septiembre? Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El organismo aplicará el tercer incremento del año para el conjunto de beneficiarios. El calendario de cobro de septiembre inaugurará el ingreso de nuevas jubiladas y estudiantes en las becas Progresar. Durante el mes de septiembre se estima que unos 18 millones de beneficiarios de la seguridad social recibirán un aumento que rondaría entre el 12 y el 13% en sus prestaciones y se mantendría hasta noviembre. Paralelamente al gobierno no se descarta la entrega de un cuarto bono para compensar la escalada inflacionaria. El cronograma de septiembre incluirá también dos nuevos ingresos en el sistema previsional. A los estudiantes de escuelas primarias, secundarias, terciarias y universitarios que se incorporen a las becas Progresar 2021 y a las jubiladas a partir del programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. Jubilados y pensionados, el haber mínimo pasará de 23.064 pesos a 25.922 pesos. Por su parte, la jubilación máxima actual de 155.203 pesos pasará a ser de 174.433 pesos. La asignación universal por embarazo el próximo mes será de 5.063 pesos. Además, el porcentaje de aumento repercutirá en las asignaciones por prenatal, nacimiento, adopción y matrimonio. El incremento beneficiará a más de 7 millones de jubilados y pensionados y a más de 9 millones de ciudadanos que perciben asignaciones universales o familiares. Luego, en el mes de diciembre se espera el siguiente aumento reglamentado por ley. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.